Vamos a abrir un poco acá para ver la imagen. Pablo Espíritu, ¿cómo estás, Fabio? Yo estoy así, como elongando, porque me agarraron justo que me había pegado un tirón. Pero qué pierna larga que tenés. Sin Photoshop, ¿eh? Es verdad que está más larga de lo normal. Como que te estiraron la piernita acá. Sí, perdón. ¿Todo sin Photoshop? ¿Menos? Dice, tiene. Tiene bien. Esa de clavarle ahí directamente el 650.000. Como está... Es más, cuando salga esta nota seguramente lo superamos. No, claro, claro. Esto sale hoy. 152. 162.000. 152.000. 302.000. 162.000. Si. Gracias.